En otros temas, en México continúan las manifestaciones por la liberación de 14 jóvenes detenidos durante los disturbios del 1 de diciembre pasado. Recordamos, ese fue el día en que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia del país. Estos jóvenes exigen modificaciones al Código Penal del Distrito Federal. Eduardo Martínez nos explica por qué. Integrantes del movimiento juvenil Yo Soy 132 exigieron una vez más la inmediata liberación de sus compañeros. Sus detenciones, aseguran, fueron arbitrarias. Son 14 los que permanecen encarcelados. Les acusan de ataques a la paz pública, un delito equiparable al de terrorismo y por el cual podrían purgar una pena de entre 5 y 30 años de prisión. No están solos, no están solos, no están solos, no están solos. Marcharon por las principales calles del centro histórico para exigir la derogación del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal. Al no ser claro, permite la criminalización de la juventud, de la protesta social y de ciertos perfiles físicos y socioeconómicos. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene la facultad de derogar el artículo 362 y cumplir su obligación en defensa de los derechos humanos. Los propios diputados admiten que existen riesgos en la aplicación de ese artículo. Organismos internacionales han señalado en reiteradas ocasiones que en virtud de las penas que mantiene el 362, en virtud de tratarse de un tema tan abstracto como atentar contra la paz pública, esto nos lleva a dudar que no sea violatorio de los derechos humanos. Y es precisamente la razón por la cual los otros 14 compañeros siguen presos. Se espera que en los próximos días los legisladores decidan sobre modificar o no el marco jurídico de la capital. Entre tanto, quienes hoy se manifiestan aseguran que continuarán dando la batalla por sus compañeros presos. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México.